¿Qué es un dios? Son reales si crees en ellos. ¿Quién es usted? Si te lo dijera, no te lo creerías. Es mi mano derecha, Sombra Moon. No conoce nuestro punto. Le introduzco poco a poco. Te has metido en una movida, pero que muy rara, Sombra. No me ves marchita. Te han olvidado y dejado de querer tanto como a nosotros. ¿A mí me va bien así? ¿Pretendes iniciar una guerra? Ya estamos en guerra y vamos perdiendo. ¿Quién va por usted? Los tiempos están cambiando. Tienes que luchar contra ellos para que vean quiénes somos. ¡Que son dioses por amor de tierra! ¿Y cuál es el plan? A la guerra. Nada de esto parece real. Es como estar en un sueño. Las cosas nunca más volverán a ser como eran en este mundo. Será glorioso. Ganes o pierdas.